Ya estamos listos para grabar el gran video de salvaje, ahí está Andy, saluda y ahí anda Lisa, saluda Isa. Estamos ya preparándonos haciendo ajustes, el gran atuendo que me hizo Mala Fama Store, el gran Isaúl, no saben qué fantasía. No, 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 no. No se volan más, 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 pegados, pegados. ¡Mala Fama! ¡Clapete, clapete, clapete! Gan taidores, vamos!! ¡Manos Josas! ¡Con vueltaン! ¡Hey! ¡Ahhh! ¡Ahí! ¡Okey, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa si hay que? No podemos cerrar la punta ¿Listo? No, esta Lo más que puedo, ¿está bien? espérate espérate la cámara espérate 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 brazos, brazos manos espérate 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 No mames, se ve muy cabrón. Hey, perro, ¿verdad? Wey, no seas malo. Wey, no seas malo. Wey, no seas malo. Wey, no seas malo. Gracias por ver el video.